La Pesina 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 ¡Gracias! 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 Una vez yo, no leen que nada Y yo pesa cariño con lo naño Otra cuisa, no hay con lo yesu Sigido en amor como una duda Una vez yo, no leen que nada Y yo pesa cariño con lo naño Otra cuisa, no hay con lo yesu Sigido en amor como una duda Con lo napecio, con lo mo lengue namá Con lo napecio, con lo yesu Con lo napecio, with Adela, with Adela Con lo yesu ¡Sin, señor! ¡Olegué na gala! ¡Pesangay! ¡Pesangay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nao y saque! ¡Olegué na gala! ¡Sigidona! ¡Sin, señor! ¡Ay, na lima aquí! ¡Olegué na gala! Mokolo Wana You may know what I'm saying You may know what I'm saying But you may know what you're saying I'm talking to you Naturism Nure with me Word, nure with me Word, nure with me You may know, I'll know the the ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!